Bienvenidos al Seminario Departamental 3, que es la parte final de tu programa de posgrado, ya sea de especialidad, maestría y doctorado. Llegar hasta este punto implica que ya pasaste por todas las unidades de aprendizaje necesarias para tu programa, pasaste la parte de Seminario Departamental 1, Departamental 2, que implicó trabajar en términos de los productos que necesitas para poder obtener el grado. El Seminario Departamental 3 es la parte final de tu programa, en el cual el entregable de este seminario para obtener una calificación aprobatoria, pues es entregar la tesis. La tesis tiene varios aspectos que se tienen que considerar en la estructura, como el resumen, la introducción, materiales y métodos, conclusiones, referencias, y todas estas componentes que debe tener tu tesis, es algo que se tiene que definir con tu asesor. No hay una estructura completamente rígida o definida para que lo hagas. Sin embargo, durante este Seminario Departamental 3 vamos a tener la posibilidad de compartir los diferentes puntos de vista de todos, el tuyo y el de tus compañeros, para que esa tesis tenga la mejor estructura posible y te facilitemos ese proceso. El entregable para poder aprobar el Seminario Departamental 3 es la tesis terminada, para poder ser entregada al comité revisor. Terminada significa que debe tener toda la parte experimental completa, que debe de haber análisis de los resultados y debe de haber conclusiones. Si en este momento no tienes los elementos suficientes para que al final del semestre puedas aprobar la Unidad de Aprendizaje, es mejor diferir el curso de este Seminario Departamental 3. Bienvenido otra vez a esta Unidad de Aprendizaje y te deseamos el mejor de los éxitos para la terminación de tu programa. Gracias. Gracias.